Buenas tardes. Resulta que estaba Fidel Castro en la Plaza Roja de La Habana dando uno de esos grandes discursos a que él estaba acostumbrado y el pueblo desgraciadamente también. Estaba comentando que Cuba era un pueblo revolucionario pero que desafortunadamente el mundo consideraba que Cuba era un pueblo bonchón y en eso, mirando al pueblo, le pregunta ¡Pueblo cubano! ¿Verdad que nosotros no somos bonchones? Y salta el pueblo en coro ¡No, Fidel! ¿Verdad que no? 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 ¡No, Fidel!